Supongo que esto significa que volverás a casa, al futuro, ahora que cumpliste tu misión. De hecho, tengo una cosa más que hacer. Quiero pedirte que me acompañes. Espera. ¿En serio? Yo sé que dijiste que tu lugar estaba aquí, pero creo que la parvada ya está a salvo. Los cazadores se fueron. No allí. Por favor, di que sí. No. ¿No? ¿Ni siquiera lo vas a pensar? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Eh! No es tan aerodinámico como esperaba. ¡Hola! Esperen. ¡Los trajiste hasta nosotros, Jake! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Vamos, muchachos! ¡Tendremos un banquete! ¡Ataque! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Jake! Sabía que era un cobarde. ¡Alto! ¡Todo el mundo! ¡Escuchen! ¡Inicien el plan de evacuación! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, Justin! ¡Sí, sí, sí! Lo siento, Jenny. Fallamos. Los trajimos hacia ustedes. ¡Eso ya no importa! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! Si no quieren salir... ¡Los obligaré a salir! Supongo que ahora regresarás a tu hogar. Del futuro, ya que cumpliste tu misión. En realidad, hay algo más que necesito hacer. Pedirte que vengas conmigo. Espera. ¿En serio? Sé que dijiste que tu lugar está aquí con la bandada. Pero ahora están a salvo. Los cazadores no molestarán... Reggie. Dime que sí. No. ¿No? ¿Y no puedes pensarlo? No, 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 no. ¿Qué es eso? Oh, no. No es tan aerodinámico como creía. Hola. Esperen. Los trajiste hasta aquí, Jake. ¿Yo? ¡Encuéntrenlos! Ahí están. Oh, no. ¡Vamos, amigos! ¡Tendremos un banquete! ¡Todo esto es tu culpa! Jake. Sabía que era un cobarde. ¡Alto! Todos de inmediato inician el plan de evacuación. Vamos, vamos. Oh, Justin. Sí, 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 sí. Lo siento, Jenny. Fallamos. Los trajimos hasta aquí. Eso no importa ahora. ¡Vamos! Si no quieren salir... ¡Vamos a quemarlos!